tarifa como corresponde y a otra cosa, ¿sí? A ver, Francisco, parece que lo tenemos ya. Bueno, Fernando Miquelotti, ¿estás con nosotros? Hola, buenas tardes, sí. Hola, buenas tardes. Fernando, mirá, estuve tratando de imitarte y estuve tratando de explicar algo y yo creo que seguramente la gente la confundí más. Así que, por favor, te voy a pedir que o vos, o un poco nos cuentes, me dijiste que iba a estar tu padre, Omar José, nos cuenten un poco el origen italiano y después vamos directamente a esto de la enificación. Bueno, dale, sí, con mi viejo queríamos hacer enlace, pero no podemos comunicar. Bueno, adelante, adelante con el origen piemontés de Tuín que me comentabas, ¿no? ¿Es cierto eso? Mi abuelo se llamaba Guido Michelotti. Guido, perfecto. Nació en 1906 en un pueblo de Torino. Piemontés, muy bien, buena sangre. Bueno, ¿y en qué zona están radicados ustedes de Córdoba, Fernando? Nosotros estamos en Morrison, pero mi abuelo emigró a San Marco, un pueblito acá, cerquita. O sea que siempre en la zona. ¿Y a qué se dedicaba cuando llegó? Él llegó cuando tenía, salió de Italia cuando tenía 13 años. Bueno, después de la guerra. Sí, después de la Primera Guerra, justo, sí, 1919, claro. ¿Y qué ha sido? Él vino solo, dejó la mamá, porque tenía un tío acá, en San Marco, que se mandaban cartas, y bueno, por medio de él, logró llevarla a la Argentina. Nunca más pudo ver la mamá y nunca más regresó a Italia. Es una historia muy triste. Sí, esa parte sí, pero a su vez, también tuvo hijos, tuvo nietos como vos, ¿no? Sí, porque la mamá de él era Michelotti y el papa era Castelo. El papa nunca lo reconoció, entonces quedó Michelotti. Somos el apellido Michelotti por la mamá. Claro, claro. Bueno, y la cosa... Pero bueno, vino acá, formó una familia. Ahí está, ahí está. Se casó con mi abuela, ella nació en Alemania, pero era italiana, nada más que los papás eran constructores, se fueron a Italia a hacer una obra y bueno, ahí nació mi abuela. Los padres son alemanes, pero ella italiana porque nació en Italia. Claro. Y acá se conocieron, en 1922, ya se casaron. Mi abuelo vino en el buque Napoli. Bueno, contá, entonces sí, sí, estoy escuchando, estoy escuchando el avanzar de la historia. Estamos en 1922, llegamos acá en el buque Napoli, la abuela, sí. Sí, hubo ocho hermanos y se dedicó a la agricultura, ganadería. Bueno, por medio de eso, trabajando, logré un hombre, un pedazo de campo, acá en la zona de Morrison, ya de San Marcos, emigraron a Morrison, que estamos a 35 kilómetros. Bueno, y acá se formó ocho hijos, cinco mujeres, tres varones, y bueno, cada uno, después de grande, se dedicó a lo suyo. yo seguí con la tradición de mi abuelo y seguí con la agricultura y ganadería y me especialicé en enificación. Ahí está. Aparte, aparte que la historia, pues, por supuesto que hay momentos amargos y tristes, pero también vamos a marcar un proceso, ¿no? Alguien que llega sin una fortuna personal y al cabo de una generación ya puede ser propietario de un pedazo de tierra, más grande o más chico, pero de algo productivo, ¿no? Eso ya está marcando una tendencia muy favorable. Y ahora contanos de vos, Fernando. Bueno, sí, mi viejo siguió laburando el campo de mi abuelo que había dejado, yo le ayudaba en un momento, después por las políticas, por el clima, todo, y nos quedamos sin una hectárea, teníamos 200 hectáreas y nos quedamos sin ninguna, sin campo, sin trabajo, sin dinero, sin nada, y bueno, actualmente nos había quedado un tractorcito y una rota, rota enfadadora que era una arrolladora, y bueno, empezamos a hacer servicio de... Se transformaron en contratistas, digamos. Sí, sí, hacemos el servicio, éramos contratistas de identificación, y bueno, ahí empezamos, yo dejé el colegio para poder ayudar a mi familia en casa, para tener otro ingreso, tuve 3, 4, 5 años, no fui a trabajar de empleado, hasta que un día, bueno, nos sentamos a charlar con mi padre y decidimos ya que empezar de nuevo de abajo, todos solos, y bueno, empezamos, compramos otro tractor, otra máquina, ya rendamos 20 hectáreas de campo, y ahí empezamos, reservación de alfalfa, empezamos a hacer de alfalfa, hacemos servicio y producíamos hoyos también, y pardos de alfalfa, y empezamos y contamos con 500 hectáreas implantadas de alfalfa, con 4 equipos de trabajo, cegadoras, logísticas, también. O sea, fueron creciendo, contratistas, después arrendatarios, después también transporte, ¿no? Después almacenamiento. Almacenamiento y ahora lo que logramos que era un objetivo que yo tenía desde hace mucho tiempo era poder exportar alfalfa, hay mucha demanda a nivel mundial. Contanos cómo es el proceso, digamos, cuándo se siembra, cuándo se cosecha, cómo se seca, cómo se guarda, en qué consiste la aplicación de la tecnología o el valor agregado. Y ahora, en esta época, marzo, abril y mayo, es donde se siembra. Se siembra, recién en octubre, noviembre, se hace el primer corte. Y después se hace en corte cada 30 días. El corte, ya le digo, pasó con la cegadora, corte y cegado, cegado, corte, lo mismo. Luego se deja en el campo de 4 o 5 días hasta que se seque el tallito, que lo agarremos y se quiebre. Una vez que ya llegó a ese punto, llega la hora de la enificación, de hacer el fardo, hacer el rollo o hacer el mega. O sea, se siembra más o menos para esta fecha otoño y después en primavera se corta y después se hace el proceso de secado y se enfarda. Exactamente. Pero, para enfardarlo, ahí está el secreto, hay que hacerlo con no más del 20% de humedad. Porque si no se marchita. Y corremos riesgo que cuando lo haces se pongan blanco, se pongan hongos y no sirve el eneolaje. ¿Y cómo se hace para reducir la humedad? Y hay medidores de humedad, pero bueno, es más de todo tacto, práctica, años de experiencia, de equivocarse, de hacer bien las cosas, de hacerlas mal. Es muy complicado. Si lo hacemos verde, corremos riesgo cuando lo ponemos en la rodadora o lo hacemos el fardo, lo hacemos el mega, que se arda, se prende en fuego, muchos rodos se prenden en fuego solos, porque empieza a fermentar, la firmeza y toda esa humedad y ese jugo. Hace el autocombustión, claro. Sí, 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 sí. Así que no es fácil hacerlo. Y si lo hacemos muy seco, perdemos toda la hoja y perdemos toda la proteína, hay un rollo que tampoco sirve o un faro que tampoco sirve. Hay que estar todo el día encima esperando que esté el pasto, hay veces que estar a las 1 de la mañana, hay veces que estar a las 2, hay veces que estar a las 5, hay veces que te dejas trabajar una hora, hay veces que no trabajas, hay veces que trabajas todo el día. O sea que hay un contenido, un contenido, digamos, de conocimiento y experiencia muy concentrado. Y Fernando, vos me hablabas que habían empezado y esa era una aspiración tuya a exportar, ¿no? vos no lo comentaste pero lo habíamos hablado, Brasil, Uruguay y Emiratos Árabes Unidos, contanos un poco esa experiencia. Sí, en marzo hicimos la primera exportación a Brasil, después de eso tenemos pedido de Uruguay, de 10, 12 mil faros tengo que enviar y muchos pedidos de Emiratos Árabes, lo que pasa es que Emiratos Árabes te piden 40 mil, 50 mil, 60 mil toneladas por año y es imposible cumplir los contratos. Bueno, ahí formamos en Córdoba el primer clúster de alfalfa de la provincia del país del mundo, que yo tomo productores, comercializadores, entes, proveedores y bueno, estamos armando que entre todos puede llegar a cumplir todos esos pedidos que hay porque hay mucha demanda a nivel mundial. O sea, se están juntando todos los productores para poder exportar a Emiratos Árabes Unidos ese volumen. Claro, nosotros formamos un clúster que es como una cooperativa y la idea es esa, que entre todos podamos cumplir la demanda que tenemos a nivel mundial. Así que bueno, estamos embalados con eso, queremos que Córdoba sea tomado el productor de alfalfa del país. Nos faltan millones de hectáreas todavía, pero bueno, creo que lo vamos a lograr. Por lo menos acá en la zona... Claro, decimos una cosa, ¿hay posibilidad de ampliar la frontera agrícola para la alfalfa en la misma Córdoba o hay que ir a otras provincias? No, no, acá en la misma Córdoba hay muchísimas hectáreas, muchísimas para sembrar, muchísimas para explotar, muchísimas para producir. lo que pasa es que por ahí es tan complejo el trabajo y muchos productores tienen miedo de sembrar la alfalfa y decir, ¿a quién le vendo? ¿Cómo lo comercializo? Por lo que vos me estabas diciendo, Fernando, se siembra, digamos, en esta fe, más o menos para esta fecha, marzo, abril, luego se corta en octubre, o sea que hay que hacer todo un plan financiero porque se pone el insumo antes y se obtiene la cobranza después. ¿Cómo se financia eso? Sí, sí, bueno, por suerte lo que es la siembra nos dan mucha financiación, nos dan hasta 6, 7 cheques que podemos que podemos tomar esa financiación con un interés, bueno, y te va haciendo la rueda, la cadena. Ya el segundo año ya no se siembra más por 5 años, se siembra una beca de 5 años la alfa alfa. No es como los otros cereales que se siembra cada 6 meses. Ah, bueno, es una especie de una inversión a mediano plazo. Fernando, la verdad que te voy a comprometer para que la próxima entrevista la hagamos cuando hagan la exportación en el clúster de, digamos, 30.000 toneladas. ¿Qué te parece? ¿Te comprometo? Dale, dale, yo cuando hago una exportación le damos y le hacemos un vivo para que le tome el tema de la exportación. decime, decime. ¿Te cuento lo último? Lo último, sí, porque tengo a un invitado también en el aire. Decime. Bueno, dale, se almacena, se hace un análisis que viene el cenazo de vitilencio que se llama una bacteria que tiene la planta y de ahí no lo tiene, bueno, estamos autorizados a exportar. Y bueno, después todos los papeles de exportación, de pacientes de aduana, ta, 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 de fractura, nota de empaque y sale. Bueno, Lleva tiempo, lleva como 30, 60 días. Me imagino, me alegro y bueno, vamos a seguir tu caso porque realmente es muy interesante, aparte estás en la plena cadena de valor productivo agrícola. Muchas gracias, Fernando Michelotti, titular de la empresa Michelotti Enificaciones. Muchas gracias, Fernando. ¿Vale? vamos a seguir